Ahora la revista Ser Emprendedores desde la Secretaría Privada de la Alcaldía de Tuluá con el secretario Germán Vicente García Martínez. Uno de los temas que se viene trabajando en la ciudad de Tuluá es la acción comunal para que este proceso cumpla sus objetivos en coordinación con la administración municipal. Bueno, se ha determinado la instalación ya de las juntas que fueron elegidas en el pasado evento de elección y renovación de las juntas. Cuéntenos, ¿cómo va este proceso? ¿Dónde se va a hacer la instalación? Sí, bueno, nosotros ya hemos empezado a organizar lo que es el tema logístico para lo que va a ser el evento de posesión de las juntas elegidas el día 24 de abril. Este evento lo llevaremos a cabo el día 5 de julio, lo haremos en el Coliseo Manuel Victoria Rojas, en la Plaza de los Antojos. Allí invitaremos a todos los dignatarios que fueron elegidos este día y estamos organizando porque lo que queremos es enfocar el apoyo de la administración municipal a la Junta de la Acción Comunal a todo lo que tiene que ver la ética y la convivencia, ya que estos son dos aspectos que tienen mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Junta de la Acción Comunal. ¿En esta oportunidad se va a trabajar en conjunto con las comunidades? Por supuesto, mire, desde comienzos de año que ya hemos empezado a trabajar con los consejos comunitarios, para cada uno de estos consejos nosotros siempre tenemos en cuenta a los líderes comunales, presidentes de Junta y diferentes representantes de los barrios, donde los convocamos a reuniones, tenemos en cuenta sus apreciaciones y en el desarrollo de los propios consejos, la participación de las juntas como tal es de vital importancia. El otro día que estuvimos en el Consejo Municipal, uno de los concejales hablaba del tema del presupuesto participativo. Entonces, ahí cuando nosotros enfocamos la inversión en lo que realmente necesitan las comunidades, las juntas en sí, en lo que son sus peticiones, ahí estamos hablando de presupuesto participativo, porque estamos resolviendo problemáticas generales de los sectores, de cada uno de los sectores. La invitación entonces es para el 5 de julio, la instalación de las nuevas directivas comunales en Tuloa. Por supuesto. De todas maneras, nosotros ya estamos organizando para hacerles llegar la invitación personalizada a cada uno de los nuevos presidentes y a su vez que ellos extiendan a los dignatarios. Hay que tener claridad que esta invitación es solamente a los dignatarios, quienes fueron elegidos dentro de la mesa directiva de la Junta de Acción Comunal y como delegados de cada una de las áreas que comprende la Junta como tal. Desde la Secretaría Privada de la Alcaldía de Tuloa, era Germán Vicente García Martínez para la revista Ser Emprendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!